muy buenas a todos chicos soy mario soler también conocido como mario 19 y bienvenidos a un nuevo vídeo de gran turismo sport volvemos a las diarias después de meses y nos encontramos ni más ni menos que con uno de los clubes más famosos de la historia de gran turismo sport el señor momos el señor momos que apareció en vídeos de dos de los youtube más famosos de gran turismo sport de youtube vale como son super gt y 25 valeros que ha aparecido en muchos vídeos y este hombre pues va a ser el protagonista del vídeo de hoy el protagonista entre muchos vale porque se agradece a locura que estamos trabajando con el peor de rc está vale de 1.3 vamos a ver empezamos un poquito mal haciendo la primera sección de la pista es una sección de chicanes con chicanes con salchichas muy complicados y las piezas y te montas de la ficha ya estás jodido vale ahí vemos que empiezan ya las viajes vale aquí vemos a momos que va con él con el ciclo en gt van precioso de este coche y va a tirarle el coche vale a 10 del coche vemos que no llega a cerrar un poco y se pasa de frenada golpeando a amilio y adelantándole va y no levanta el pie no de la posición ni nada ahí vamos ahí está el tío ya demostrando demostrando de lo que es capaz mi colega mario pelerín no tiene no tiene pelos de la lengua le tira el coche ahí en un sitio un poco complicado y hace que mi diosan recupere su posición y aquí viene el momento clave vale ahí voy yo ahora yo soy protagonista me tiro vale me tiro él se mete para la derecha como si no hubiera nadie en pista vale ahí vamos a yo tengo el interior vale ahora vamos a verlo vamos a verlo repetido y a poner la cámara lenta vale para la izquierda yo tengo ya medio coche medio adentro y momos mirad como gira mirad como gira momos yo voy a tomar la curva por mi línea pero mira momos como de repente cambia trayectoria si viene para la derecha a muerte no sé a dónde quería ir o sea a mirar dónde está apuntando quería irse aquí pero es que yo estoy aquí dentro yo estaba aquí sabes entonces él se mete y claro obviamente no sé a dónde quería ir y se golpea conmigo que estaba dentro vale lo cual también echa medio y yo paso por decirme copias de los comentarios pero yo sigo en mi línea vale es el que se mete estando yo dentro hay que mirar el radar chavales con el celular y se sale fuera vale igualmente si decir que todo este vuelo que si un puto guarro y que si así lo caminamos bueno pero yo desde mi punto de vista de lo que no ha sido bueno qué pasa que cada uno va a hacer lo siguiente hay dos y de toma quédate ahí sabes hay un punto bueno pues me da un viaje a un viaje que manda a los vienes indochina vale ahí vemos lo vemos delante no como como llega vale va con el coche frena tarde accederá un poquito me golpea luego me da ese repaso y toma le pegamos a la derecha más fuera todavía y yo pues acabo en la mierda no me llevo la terrible vale y acabo en sexta plaza atacado por dar cebo que también va a ser tu protagonista en el día de hoy ya vais a ver vais a ver la que se va a liar el día de hoy porque no sé esto no acaba aquí pensaréis que está acá aquí pero no vale pero aquí vemos que se mete por el interior también un poquito de contacto el ctr ya veis que se va mucho de izquierda a derecha vale un coche suele rebotar mucho y por eso me acaban de sacar me saca de la zona pero bueno seguimos para adelante tomamos mejor en la parte de la artista vale mejor que antes se va un poquito de árboles por ella de nuestra carrera es una locura vale voy a saber es una es un absoluto desastre un tema que de vale de carrera pero pues a reír muchas aseguradas porque es una es una lucha vale aquí vamos delante vale delante sería más porque porque se van todos de penadas levantos largos y llega evo al momento que aquí a mario y mandándolo a la verdad vale otra caída más por un lado caído otra vez fue más en el chat ya hemos tenido como otro tipo en esta carrera pero tranquilos a ver tranquilos porque esto sigue vale esto sigue tenemos a castigar adelante no te voy a castigar participado en el campo de nosotros aquí vemos que derrapa vale no soy yo no le golpeo vale no le golpeo os juro que no le golpeo vamos a poner aquí el interior y me voy a callar para ver si escucha algo vale me voy a callar no le doy safe vale no hay contacto vale no hay contacto no hay toque no se escucha el pom no se escucha un flip no se escucha nada vale es aunque parezca que estoy muy cerca realmente se le va el coche vale no tampoco quiero ahora el gorro que se llega casi tuyo en los comentarios hasta el mundo hijo de puta eres un gorro tío no bueno aquí vemos también al arte que esto siga y no tenemos ni para hablar una cosa porque de no otra se va parece bien hacerle lo mismo que macho vamos antes a mí no vale vuelve a aparecer ahí vale está vivo pero luego lo atraviesa y se va y se muere y se acabó de hacer adiós de acción pues no porque ahora aparece de nuevo delante a ver cómo se ve las puertas aquí lo tenemos vale es un mago vale es un prestigitador aparece delante aquí encuentro hueco momento sin contacto pero él no él dice no a la mierda frena tarde se apoya delante en dar y pasa adelante vale pasa adelante adelantando luego darle a un poquito por detrás se le va un poco el citroen porque es que se va muchísimo de escarera brutal chavales aquí no le dejas para que darse aquí en el interior los cojones ya aprovecho en el vuelo por dentro me vuelo por la parte izquierda ahora por supuesto vamos a poner la frena de plazo para apura más golpeando a davis sacándolo fuera yo aprovecho de la situación y paso por dentro segunda plaza salimos acelerando muy bien con el proyote un poquito de contacto ahí pero bueno ya se ha tratado el pandemonium la guerra está aquí todo el mundo se mata entre ellos y bueno detrás darcebo también entrándole a ella muerta castellina a ver por el castilla recordemos aquí había adelantado a darcebo como será darcebo de star wars ahí y bueno ahí vemos que nada no tiene piedad a tomar por culo ya aquí nadie respeta nada vale estamos en guerra y no no hay amigos y bueno de por delante y algo es enlazó un poquito pero aquí viene otro protagonista de vuelo de fiesta para mí está también tomas brutal del día no vale saberlo de saberlo como al final se va a tratar el plan de monta de cuando ya se ha desatado no pero ya me entendéis hacemos la chica un poquito como el objeto y creo que nos van a sancionar por eso no mira cómo viene el gtr no no lo sanciona por eso no tenemos sanción pero mira cómo viene el gtr mira cómo viene el gtr y una velocidad brutal vale es un coche rapidísimo vale y mirar como yo aquí me cago y lo digo tengo miedo yo en este momento estaba en el directo porque esta carrera dice en directo por cierto hago directos de diarios del anturismo sport como estos vale el tiempo muchas horas subiendo a más y al final estamos con una carrera de la más literalmente a directo los próximos días en el de más en el grupo 1 vale que es la diaria esta semana para subir a así que chavales darle like suscribirse que hay mucho contenido de gran turismo por esperándolos y bueno después del spam momentáneo nos seguimos en el coche de dar cebo que viene volando y en ese momento estaba cagando está viniendo a mi colega mario mario perenni que está en segunda plaza ya mi colega y el que mario que estaba el 14 vale está el pobre muy atrás al que sea que es el que se ha cargado vale que se ha cargado este hombre que viene detrás mía yo tengo miedo porque el gtr es el coche que menos quieres tener detrás porque un coche que corre muchísimo en recta es una absoluta pasada como corre en recta también gira muy bien pero lo malo es que no tiene tracción en curva como hoy sale muy dentro de esa curva vale es algo genial con el periodo pero es que ahora vais a ver cómo me va a pillar ahora vais a ver cómo me recorta lo vais a ver cómo me hace un blanqueamiento anal porque mirar cómo corre es que mirar mirar qué locura ver qué diferencia de velocidad es que es impresionante aquí me voy yo largo y generalmente estoy cagado de miedo yo no quiero morir voy en cuarta posición lo siento bastante bien tengo mi carrera hecha tengo miedo vale creo que no 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 me ha dado ningún toque vale las cosas limpia por ahora hacemos muy bien la primera parte hacemos muy bien la segunda y se va un poquito el coche es algo muy bien pero es que ahora veréis ahora veréis cómo corres y es que es una locura o sea mirad esto mirad cómo se pega el curva ha salido peor de la curva y aquí me tira el coche obviamente me lo iba a tirar pero aquí intento hacerle el lacito pero que me dicen no no me tira el coche vale y aquí yo lo voy a hacer el lado perfecto pero justamente nada casualidad de que todo por la esquina de su coche por la esquina del mío y salgo rebotado la misma de hasta castilla que estaba también muy atento el tío la verdad es que es buena carrera para ella a pesar de todas las otras que le han pegado la verdad es que la parte bien y bueno ya te digo en la entidad fuera me han golpeado me han sacado pero bueno mira aquí sigo no vivo y es esta posición todavía sumamos puntos para la diaria porque para sumar puntos tienes que quedar en la mitad para abajo vale se va largo vemos aquí yo veo la oportunidad del momento voy a aprovechar aquí y largo porque hace demasiado pronto en directiva más fijándome en el tema de los de delante que de mi trazada propia y es un problema para que yo me pego al interior no voy a dejar que pase aquí el señor v12 aquí sabemos que sea para la izquierda pero luego vuelve a la derecha me tira el coche y yo voy a tomar la cura pero es que estaba él dentro estaba el lente más el adelantamiento del siglo me tira por el interior del coche y al final a cabo en sexta posición esta posición salvando un poco los muebles después de la carrera de locura que hemos tenido vale y cruzamos la meta en séptima plaza vaya locura mención honorífica para el señor peregrin que ha quedado segundo y para vamos que es un tío famosísimo que la verdad es que al principio antes hemos tenido carreras bonitas la verdad ha ido varias carreras antes de esta y hemos estado peleando bien como que estaba ya hasta los cojones y ha dicho mira la mierda me lo cargo ya está